la gente está en la cama no hay nada proben y el ayúdame ay, por ahí vay, vay 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 es que le da miedo aquí mira es una mangue empieza Empiezan. Allá hay salsa. Dale la salsa, ya iré. No sé. Sufla con. Dale salsa, agarra uno. Agarra esta. ¿No? Ay, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes pegados aquí? Creo que comiste chiquita. Ay, no se mueve esto. No se mueve. No se mueve esto. ¿Por qué tienes este... No se mueve esto. ¿Puedo ver? Mmm, mmm. Mira. Es que, es que no detallas, patito. Acá hay salsa. Mira esto, las tías. ¿Pieres el otro? Marvichón, ¿eh? No. 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 Carnívoros aquí, mira. Uh-huh. Oigan, agarra más. Ustedes. 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 Es que, no, no. Me parece que les da miedo. Muy lindo. Buen. Buen. Ah. Mmm. ¿Verdad? Salió rico el carne Gracias a Dios por estos animaditos Ahora el avidanco va a comer mucho Es que a mi me gusta y te parece que lo he hecho mucho Te gusta? Mucho Un taco mucho ¿Quieres salsa Ana? Ana Ana ¿Quieres salsa? Mucho Chup Yo quiero probar ese chupo Esta La coveta ¿Quieres un taco? ¿Qué le pasa? Pasa No, pa, chiquito. A ver, Katy. Si, Katy come más salsa que la Ana. A ver. No, 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 tú vete para allá. ¿Quieres comer, Katy? La tía Ángela sí come carne. Si. Lo voy a recoger. Sí, elkochado. No, no, no. No. Es el otro. Gracias.